¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! enviaron por ahora del día de de madres y este que se supone salió en la roleta ganadora o algo así y este perfume de lola que estaba en oferta en 100 pesos y pues para completar mi pedido porque no no este no como ven es muy poquito lo pedimos para mi hija porque lo perdiste bueno es lo que dice de la hoja que ya viene adentro estas hojitas que realmente se supone que yo las debería de tener pero no las tengo también y pues la hoja de pedido gracias por ver el vídeo bye gracias 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 gracias